Y cuando hablamos de Chabán, inmediatamente se nos viene Cromañón, el 2004, los 194 fallecidos. Santiago Morales, Alejandro, es hermano de una de las víctimas y también sobreviviente, dijo no hay un sentimiento de alegría cuando nos enteramos de la muerte de Omar Chabán el día de ayer, pero sí recuerdan que su hermano falleció por la negligencia de una persona responsable de ese lugar, de Cromañón, por la ambición de tener más dinero. El pedido siempre de los familiares fue el de justicia. Estamos en vivo justamente desde el lugar donde se lo está despidiendo Omar Chabán, es el centro islámico, uno de los centros islámicos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Allí está Ariel Magirena, te escuchamos Ariel. Muchas gracias Lourdes, Alejandro. Estamos en el centro islámico de la avenida San Juan, aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde como es tradición se han cerrado las puertas de este lugar donde se despiden a Emir Omar Chabán, hasta que en la mañana se vuelva a abrir para que los deudos y amigos decidan despedirlo o acompañarlo hasta su último destino. Estamos hablando de un hombre que ha significado durante la década de los 80, uno de los impulsores emblemáticos de la cultura underground en nuestro país, fundamentalmente en la cultura ciudadana, pero también alguien que fue asignado por la tragedia, que fue uno de los participantes de una causa complejísima, que ha investigado desde hechos concretos de corrupción hasta de negligencia, que cobraron la vida de casi 200 jóvenes. Nosotros hicimos con el equipo de Visión 7 el trabajo periodístico que vamos a compartir en estos momentos. Emir Omar Chabán había nacido en el Partido Bonaerense de San Martín el 31 de marzo de 1952. Fue artista plástico, actor y uno de los referentes del underground de los años 80. A principios de esa década, junto a Sergio Alzeinstein y Helmut Seijer, abrió Café Einstein, local donde dieron sus primeros pasos, Soda Estéreo, Sumo y Los Twist. En 1985 inauguró Cemento, el Templo del Rock, y por allí pasaron Papo, los Redonditos de Ricota, las Pelotas, Ataque 77 y La Renga, entre otras bandas. Más tarde se haría cargo de Di Jule, hasta que en abril de 2004 dio nacimiento a República Cromañón en el barrio de Once. A los pocos meses, su vida queda definitivamente atravesada por el horror. Fue el 30 de diciembre, durante un recital de la banda Callejeros. El incendio dejó un saldo de 194 muertos. Condenar a Omar Emir Chabán, por resultar autor penalmente responsable, de los delitos de incendio culposo seguido de muerte, en concurso real, con el delito de cohecho activo. La verdad que no me pone contenta que se haya muerto Cromañón, mirá que, que se haya muerto Chabán, no me pone contenta. Yo quería que cumpla su condena en la cárcel, que todos cumplan su condena en la cárcel, pero no, no, la verdad que no me pone contenta. Yo no le deseo la muerte a nadie, más allá de que se me murió mi marido, yo no le deseo la muerte a nadie, simplemente quiero que cumplan su condena y que después sigan con su vida. Chabán era hijo y hermano, o sea que tiene gente que está sufriendo por él, como sufrimos nosotros. Así que yo creo que la muerte de una persona para sus seres queridos nunca es buena, nunca es buena. Esto no quita que yo hubiera preferido que en vez de morir de un cáncer en el hospital, hubiera estado en la cárcel, pagar su culpa con la sociedad y después salir y seguir haciendo su vida, si es que la podía hacer. Chabán recibió la pena más alta entre los 14 condenados por la tragedia, entre ellos callejeros y funcionarios. Después de varias idas y vueltas, en 2012, lo sentenciaron a más de 10 años de prisión. Un año después, por un cáncer avanzado en el sistema linfático, se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria y fue internado en el hospital Santoyani. Aquí termina su vida. Bueno, ha sido el signo del derrotero de Miromar Chabán, el hecho de República de Cromañón, que terminó con una condena, pero además con una condena en su salud. En los años de condena, Miromar Chabán perdió 20 kilos, se deterioró muy profundamente y hoy, entonces, con esta conclusión, sus amigos y familiares finalmente lo despedirán. Vamos a volver con vos, Ariel, más adelante. Gracias. Qué increíble Lourdes, ¿no? Lo que ha significado la tragedia de Cromañón en la vida de los argentinos, ha atravesado la historia, más allá de los números, de ser la peor tragedia. ¿Quién no recuerda dónde estaba, qué pasó, qué era de su vida? Porque fue una marca indeleble en la vida de los argentinos, triste, lamentable y trágica. Y a nivel regional también, porque destapó una olla hasta ahí no investigada. Digo, como ciudadanos empezamos a tener en cuenta salida de emergencia, cuáles son las medidas de seguridad que uno tiene que prever ante cualquier circunstancia. Así que también marcó un antecedente. Sí, responsabilidad de los gobernantes, responsabilidad de los empresarios y responsabilidad de nosotros, ¿no? Porque recordemos que fue uno de nosotros el que tiró la bengala. Fue un empresario el que no cumplió con las reglas y fue el Estado, en ese caso el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el que no cumplió con las inspecciones que correspondían. No. 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 No.